Nadie te pidió que vengas a contarme todo esto, ¿no? No, señor. Si ella supiera que yo he venido a pedir clemencia, moriría maldiciéndome. La princesa jamás le diría a usted que está esperando un hijo suyo. Pero yo pensé que si usted lo sabría... ...tendría piedad, señor. Bueno, basta de súplicas, Fátima. Ya es tarde para todo. Nadie va a ser ejecutada una hora antes del amanecer. Y ahora vete. Y no abras la boca. Si no, serás ejecutada tú también. ¡Dori, yo no me quiero morir! Pero si tengo que elegir... ...entre la vida de mi bebé... ...y la mía... ...el hijo de mi bebé... ...ella será una niña. ¿Y se parecerá a mí? Y tal vez pueda hacer... ...lo que su madre nunca pudo. ¡Ay, no! Pero tiene que haber algo. Volvamos a Nueva York. Sí, allí habrá algún tratamiento. Algo. Algo que no sea tan peligro. No, Dori, por favor. Pero si ya... ...ya me hubiese mandado... ...si hubiera algo en otro lugar. Ay, no. No, no. No me resigno. No me resigno. Yo no creo que haya tomado... ...la mejor decisión. A ver, si no te tardas... ...¿quién te garantiza? Que no... ...que no te pase algo antes de tener al bebé. Ay, no. Sí, entonces lo perderíamos a los dos. Es un riego que no tiene que correr algo. Y soy muy joven todavía. Ya. ¿Pensabas que no vendría? ¿Sabes que nunca dejo una partida sin terminar? Y esta todavía no terminó. Veo que no te alcanzó con ser cómplice de mi muerte. Jaque. Sino que ahora asesinarás a mi mujer y al hijo que hicieron. Dos inocentes más. Y uno de ellos es hijo tuyo. Jaque. ¡Vale! ¡Vale! Llegó la hora. Debo llevarla. El Emil fue magnánimo con usted. En vez de lapidarla, será fusilada. Vamos. Bueno, está normal, ¿eh? Un problema menos. Entonces no estoy mal. Su urbanismo es muy fuerte, Virginia. Pero el virus está instalado. Y ya sabemos las consecuencias. Es decir, si no se trata. La decisión está tomada, doctor. Bueno, creo que no es necesario que le aclare lo difícil que me resulta todo esto. Va, conociéndola desde hace tantos años. Pero está bien. Respeto su decisión y su valentía. Doctor, lo que yo quiero es que ni mi madre ni nadie se entere de la gravedad de mi enfermedad. Sí, por supuesto. Entonces, cuento con su discreción. El secreto profesional queda entre nosotros. Lo que sí es, voy a dar una receta para los medicamentos. Si cambio de idea, voy a empezar a tomarlos. Y quiero que tome las vitaminas y el calcio. Y que se alimente bien. ¿Estamos? Estamos. ¡Belotón! Creo que estamos demasiado cerca, señor. Todo el asentamiento escucharía los disparos. Mejor. Así sabrán que se ha hecho justicia. Ustedes, vuelvan a la tienda. Haz agua. Danos tu pistola. De esto me quiero ocupar yo mismo. ¿Qué haces? Cúbrete. Quien me mate, deberá mirarme a la cara. Vas a ver bien o te va a servir para detener la bala, princesa. Basta sin mi ira. Y vuelve a tu tienda. No tienes por qué estar aquí. Tú también, Karim. Puedes irte. Tu vileza no tiene límites. Cállate, princesa. Y vamos. Por favor. Ahí está. Gracias. Por haberme ayudado a cuidar al niño. Buenas noches. Ay, Ismael. Hace tan poco tiempo que estás en este mundo y te han pasado tantas cosas. Has perdido a tus padres. ¿Qué? 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 A pesar de que te ves mal, debo decirte que eres hermosa. Muy hermosa. Termina una vez. Sádico. ¿Deberías dormir? ¿Qué estará pasando ahí? Lo que tiene que pasar, Samira. Ahora no entiendo por qué no dejo que me quedara. Si yo tenía derecho a verla morir. Mohamed sin mí no es nadie. Y ahora se cree que puede dejarme de lado. Es el Emir. ¿Qué? Hubo un cambio de planes, Nadia. Ven conmigo. ¿Eh? Ven. ¿Sí? Sí. Escuche. Estamos entrando en la guaira. Cuando terminemos de descargar, yo desembarcaré y tomaré el primer ómnibus a Caracas. ¿Recuerda la dirección del contacto? Perfectamente. Si todavía no están los papeles, esperaré. El barco permanecerá en el puerto varios días. No se le ocurra desembarcar hasta que yo llegue con los documentos. Sí. Carlos, es usted un buen amigo. Aguarde un segundo. Con esto, le alcance el es hora para pagarle el que le dé los papeles. Y si queda algo, guárdeselo para usted. Es muy generoso. No le voy a fallar. ¿Y ahora qué? ¿Qué nueva forma de tortura pretendes? ¿Gozas esperando el momento de mi muerte? ¿Quieres que siga sufriendo? ¿Y ahora qué?